Cuando estaba yo niño no tenía mucho con que jugar, yo creo, y se me ocurrió empezármelas a cautivar de los vecinos que llegaban a comer con las gallinas de mi mamá. Las personas que practican este hobby son conocidas como palomeros. Esta es la pantera. Salen de sus palomares y vuelan en círculos, o muchas veces aprovechan el viento. Cuando llega la hora de regresar, escuchan el sonido de silbato y comienzan a aterrizar. Pero también cuentan con otro guardián. Entonces él entra y busca y saca las razones que están adentro y ya no regresan. Es el guardián de las palomas, sí. Bueno, Jacinto es una raza que le dicen el Toy Rat Terrier.